Hola a todos y a todas, un abrazo fraterno desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, a las muchachas, a los muchachos, a los amigos en toda América Latina y el mundo que nos siguen diariamente a través de nuestro canal de YouTube TVNCTV y con Bolívar. Un abrazo fraterno, estamos repartidos en toda la red a lo largo y ancho de los cinco continentes. Nos pueden seguir en tvnctv.com, nos pueden seguir en martilloyclavo.com, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por donde quiera nos pueden seguir. Ahí estamos, llevando un mensaje sólido y un mensaje claro a cada uno de ustedes para orientar a nuestra gente, a los dominicanos, donde quiera que estén. Es hora de emitir un voto de castigo, estamos en proceso eleccionario y llegó la hora de detener a los bandidos que por más de 20 años han estado engañando al pueblo dominicano y lo han llevado a un callejón sin salida. Estamos en elecciones en febrero y en mayo y es el momento de poder pasar cuenta a estos bandidos de cuello blanco que exterminaron en silencio nuestro país y encima de eso no solamente se burlan usando recursos del Estado para llevarle migajas de pan a nuestro pueblo hambriento, o en el peor de los casos quieren amordazar, chantajear y acorralar a la empleomanía del Estado que pagamos todos los dominicanos. Tiempo de cambio y tiempo de mandar un mensaje sólido a esta gente. Recordarles también a cada uno de ustedes que la publicidad del Penco Castillo paga por el gobierno dominicano a YouTube y que están saliendo en los canales independientes, de periodistas independientes y contestatarios, al menos en nuestro caso, nada tiene que ver, nosotros no estamos tomando publicidad que tenga que ver con nadie en específico políticamente hablando. No tenemos ningún tipo de compromiso ni con el gobierno ni con la oposición. Cualquier publicidad que sale durante el tiempo que dura nuestra locución, nuestra ponencia, es parte de un contrato directo que tienen los partidos políticos dominicanos, en este caso el partido de gobierno, con YouTube específicamente. Nosotros no tenemos ningún contrato con ellos y lo que tratan es de confundir al escucha y esto lo están haciendo con Delantinotti, lo están haciendo con nosotros, lo están haciendo con el doctor Fadul, lo están haciendo con Carlos Rubio y con otros tantos compañeros a lo largo y ancho de toda la República Dominicana y de América Latina. Colocan la publicidad para confundir, vuelvo y le repito, en nuestro caso no tenemos ningún tipo de acuerdo ni nos interesa tener ningún tipo de acuerdo con el gobierno de Danilo Medina y la cúpula maldita del PLD. El único compromiso que con ellos queremos tener es que se le aplique la ley, que vayan a la cárcel y que devuelvan todo el dinero que le han robado al pueblo dominicano a base de mentiras, a base de engaños y a base de trampas. Tal sentido, voy ahora a hacer mío el artículo escrito por el periodista Miguel Guerrero y que ha titulado Las elecciones del domingo. Los dominicanos votarán el próximo domingo para seleccionar las autoridades municipales en los 158 municipios de las 32 provincias del territorio nacional. Cerca de 4.000 autoridades serán escogidas mediante el voto directo entre más de 20.000 aspirantes de casi 30 partidos y organizaciones políticas reconocidas que irán con sus propias candidaturas o atados a alianzas coyunturales formadas en la mayoría de los casos por oportunidades de ascenso político o ascenso social. Tres meses después, el domingo 17 de mayo, se volverá a las urnas para elegir un nuevo congreso y al presidente y vicepresidente de la república con la posibilidad de otra ronda de votación sin ningún candidato presidencial alcanzar a la mayoría absoluta. Entonces, una segunda vuelta. Si bien no pueden esperarse cambios sustanciales como resultado de la decisión de los electores, el acto cívico del domingo 16 ofrece una excepcional oportunidad de darle valor al voto por disposición del órgano electoral. La campaña para esta primera fase de elección concluyó este jueves, es decir, pasado el día 12 a las 12 de la noche, en este caso sería el jueves 14 a las 12 de la noche. A partir de ese momento quedará automáticamente prohibida toda actividad proselitista. Las urnas se abrirán 55 horas después a las 7 de la mañana del domingo y deberán cerrarse 10 horas después, es decir, a las 5 de la tarde. Nosotros abrigamos la esperanza de que en esta oportunidad, cuando las urnas se abran a las 7 de la mañana, sean cerradas verdaderamente a las 5 de la tarde y que no se repita lo que aconteció en las primarias del PRM y del PLD que dio al traste con la salida del profesor Leónel Fernández del PLD. Que la Junta Central Electoral no se confabule con sectores negativos que se quieren quedar por las buenas o por las malas en el solio de gobierno. No puede la Junta Central Electoral hacer una mala jugada porque aparte de 118 delegados de 20 países, más observaciones diplomáticas y de países como Corea del Sur y Estados Unidos, están muy, muy, muy pendientes de lo que pueda acontecer en la República Dominicana. En el laxo comprendido entre el cierre de campaña y la apertura de los colegios electorales, los dominicanos actos para ejercer el sufragio tienen tiempo suficiente para meditar sobre la importancia de votar con plena conciencia y de lo que eso significa. El voto es el único instrumento ciudadano para influir en el curso de su propio destino. La paz de la nación y el sosiego de su gente depende del voto responsable de cada ciudadano. Ejercer ese derecho sin pleno conocimiento de su valor puede ser la vía más segura para destruir lo que el país ha construido con enorme sacrificio. Cuando este domingo ustedes vayan a las urnas a emitir el voto para escoger alcaldes y regidores, está en juego en ese voto que van a depositar en las urnas la estabilidad de la democracia dominicana. Está en juego la estabilidad del país. Un país que ha sido vendido, que ha sido hipotecado y que prácticamente lo hemos perdido por malos dominicanos que han olvidado la historia, que han olvidado el sacrificio, que han olvidado la sangre derramada por patriotas que lo dieron todo. Y hoy nos avergonzamos de ver a un partido de la liberación dominicana que se postró cualputas impanties para vender el país, para saquear el país, para robarse el país, no solamente los dirigentes del PLD, sino que con esa mente de ladrones también trajeron a sus hijos, a sus amantes, a sus amantes machos y hembras. Pero peor aún, depredaron la patria, le han entregado nuestras minas a países extraños, lo han vendido todo, lo han saqueado, lo han depredado. Tenemos una deuda espantosa y es por eso que usted tiene que pensar 10, 20, 30 veces lo que va a ser este domingo y el próximo mayo. No vender el voto por migajas, no vender el voto, no vender su cédula por 500 pesos, por una botella de ron, por una bolsita de marihuana, por una bolsita de cocaína o de crack. Está en juego la estabilidad de 11 millones de dominicanos que nos la estamos jugando el todo por el todo. Muchos de nosotros hemos incluso dejado nuestros trabajos para poder comenzar una campaña de concientización. Y es a usted como dominicano que está dentro del país, a quien le corresponde salvar el país. Nosotros ponemos quizá un poco de talento y un poco de capacidad, pero sobre todo sacamos el tiempo para educarlos, para decirle lo que está pasando, cosas que no le dicen los medios dominicanos porque se vendieron, porque traicionaron, porque se acomodaron con el gobierno que lo corrompió. Corrompió a la prensa, corrompió a la iglesia, corrompió a la cultura, corrompió al magisterio, corrompió a los profesionales, corrompió a los artistas, corrompió a la prensa en todos los órdenes. Entonces ha llegado el momento de emitir un verdadero y real voto de castigo, un voto que nos va a permitir rescatar la patria, la patria que nos legó Duarte, que nos legó Mella, que nos legó Sánchez, que nos legaron Gregorio Luperón, que nos legaron los muchachos del 30 de marzo, que nos legaron los muchachos del 24 de abril, que nos legaron los muchachos del 12 de enero, que nos legaron tantos compañeros que cayeron incluso defendiendo el honor de la patria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos legó Narcisazo, que nos legó Sagrario Ercira Díaz, Henry Segarra, que nos legó Tony Grullón, Amelio Silva y tantos muchachos que lucharon por el bien del país. Cuando este domingo te toque ir a emitir el voto, hazlo con conciencia, que sea un voto de castigo, que sea un voto firme, que sea un voto por la patria, por los amigos que murieron, por los amigos que marcharon, por los amigos que fueron asesinados, por los amigos olvidados, por tus hijos, por tu madre, por tu padre, por tus hermanos, por tus mejores hombres y por tu pueblo. Tiempo de mandar un mensaje sólido. Estamos saturados de un PLD ladrón. Estamos saturados de un Danilo Medina hablador. Estamos saturados de una Cámara de Diputados y Senadores. Borregos, ladrones, sinvergüenza, que son realmente escorias sociales que han destruido nuestro país. Vamos a rescatar la patria. El compromiso es de todo. Y volver a repetir las palabras sacrosantas de Juan Pablo Duarte cuando decía Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Un abrazo a todos y recuérdense, votar con conciencia y mandar un mensaje. Es pa' fuera que van. Muchas gracias. Gracias por estar ahí.